Chaparrita de ojos negros Ya sabes donde te espero, no me importa lo que pase Todo aquel que se atraviese me lo llevo a correr delante Me la rifo mano a mano y si quiere con pistola Y que sepan tus hermanos que ando solo cuando en bola Y si alguno quiere pruebas que le brinque desde ahora Ya San Pedro está sin quinta y me pidió que le mandaran Unos pocos de valientes y que no se nos tardará Y a mi amigo el panteonero dice que no le cae nada Chaparrita de ojos negros Dios te puso en mi camino Y a la noche si nos vamos no le tengo al enemigo Si se ponen tres o cuatro me convierto en asesino Y a San Pedro está sin quinta y me pidió que le mandaran Unos pocos de valientes y que no se nos tardará Y a mi amigo el panteonero dice que no le cae nada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.